Golpe a golpe, hacia la revancha Chocolatito vs. Estrada Es presentado por Habolin, lo último en tecnología e innovación Distribuido por Lucalsa Patrocinado por Betcris, apuestas deportivas Pollos Caldera Román, ¿qué tenés que decir? Vos seguís en el boxeo, normal ¿Qué tenés que decir sobre tu futuro? Bueno, estoy súper contento, ¿verdad? De saber que hicimos una excelente pelea No, realmente se están hablando de la pelea, la revancha todavía La trilogía Y pues, necesito sentarme, ¿verdad? A ver los números Sí, con Carlos y pues Pero, ¿de un rumor que surgió que te retirás? No, no, no Nada, nada que ver Ahí no Dije unas palabras ahí que Es vergonzoso y penoso De saber que uno se esforza tanto Y pues Pasa este tipo de situación, ¿verdad? Pero seguís en el boxeo Pero ¿Estás motivado? No, no, no Yo sigo en el boxeo Yo me comprometo con mi persona Que Estaré una semana Y luego Y regresas al Ignacio Al Ignacio Gracias Román Eso me ayudó mucho Golpe a golpe Hacia la revancha Chocolatito versus Estrada Es presentado por Habolin Lo último en tecnología e innovación Distribuido por Lucalsa Patrocinado por Betcris Apuestas deportivas Pollos Caldera equal Nu I I I I